Es tu teléfono. Mientras conseguimos uno nuevo, usa este. No queremos que mi madre entre en pánico cada vez que salgas a caminar. Mentiras. Borré todos los números que tenía. Solo dejé los nuestros. Por si nos necesitas, guarda el número de la abogada. Sí. ¿Y su tarjeta? Creo que la dejó por aquí. Aquí está. Ten hijo, come. Sí, padre. Rajan, ¿quieres algo más? No, gracias. Bueno. Muy bien, lo agregué. Tómalo. Ahora puedes disfrutarlo, hermano. Gracias. ¿Te sirvo otro poco? No. Debo ir al colegio. Ya es tarde. Está bien. Espera, hija. Te acompaño. Está bien. Padre, ¿no te cansa de estar trabajando? No, hijo. Eso quisiera, pero me piden que descanse porque estoy viejo, pero me aburro mucho. Vamos, papá. Buen provecho. Gracias. Ya voy. Cuídense. No te quiero dejar solo, hijo, pero ahora me tengo que ir. ¿Sabes? Tengo una amiga llamada Norten. Eh, su madre está muy enferma y ella tiene que trabajar, así que yo la estoy cuidando. Está bien, déjalo. Yo limpiaré. Bien, gracias. También descansa, ¿sí? Bien, gracias. Y ahora, ¿qué te pasa? Te ves alterada. Estabas ansiosa porque todo esto terminara. Y bailaríamos cuando ganaras tu primer caso. No me siento como una ganadora. No es posible, ¿por qué no? Ganaste tu primer caso, hija. Y además saliste en la televisión. Ay, sabes lo orgullosa que me sentí de ti cuando te vi en televisión. Lucías hermosa. Ay, esta será la primera victoria de muchas. ¿Diga? Sí, así es. Iría a la oficina, pero ya veo. Muy bien, ahí estaré. ¿Quién era? Dahan. ¿Qué quería? Él quiere verme. Me tengo que ir. Ah, ¿por qué? Cariño, no te puedes ir, aún es muy temprano. Primero, debes terminar tu desayuno. Es urgente. ¿Qué le podía decir? ¿Que no quería ir a verlo, tía? Sí, exactamente. Oh, cielos. Escúchame, hija. Abrígate muy bien. Está bien. ¿También te pusiste las calcetas, hija? Claro. Bien. Y llévate un paraguas, seguramente lloverá. Está bien. Dame mi beso. Nos vemos. ¡Gracias!